De mi mamá, su papá y su papá lo hacían en el porongo, ese diseño en el porongo, porque era muy útil. Y luego dejaron el legajo para mis padres, que también ellos continuaban haciendo trabajos que ya eran las masitas, los tazoncitos para comer y de repente la comida. Amasamos bien amasado para que podamos hacer una olla. Nuestro pensamiento de mi y mi esposo es que él aprenda de todo lo que se hace aquí. Yo pienso que el futuro le va a costar en este tiempo.